Y hasta ahora vamos a un lugar en Nicaragua donde están los estudiantes atrincherados y con ellos vamos a conversar. Está con nosotros Rodrigo Espinosa, uno de los estudiantes que aparece en la primera lista de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con medidas cautelares junto a otros 13 también miembros de la coalición universitaria. Y está junto a Hansel Vázquez, que también es estudiante universitario. Bienvenidos muchachos, gracias por compartir estos minutos con nosotros acá en C24. Nuestra intención es que Centroamérica y todo el mundo se entere la realidad que están viviendo los nicaragüenses. Bienvenidos. Fíjense, quiero preguntarles, venía recientemente de conocer todo lo que acaba de presentar Amnistía Internacional que está hablando de una política sistemática de represión violenta. Es que quiere decir prácticamente que el gobierno de Daniel Ortega estaría prácticamente en una guerra, disparando a matar, dicen ellos, a los estudiantes y a todo el que manifieste en su contra. ¿Qué piensan ustedes de esto? Verdaderamente es preocupante la situación de Nicaragua. El gobierno de Nicaragua ha presentado una posición en la que no desea verdaderamente dialogar ni llegar a un acuerdo pacífico de este conflicto. El gobierno de Nicaragua ha mandado a sus fuerzas de represión policiales y también a sus fuerzas de represión partidarias, que no sé qué le llamamos las turbas sandinistas, a matar, a destruir, a intentar de reprimir en cada momento cualquier manifestación que tengan los estudiantes universitarios. Es verdaderamente preocupante esta situación en un país donde creíamos que teníamos un sistema de libre expresión, un sistema democrático verdaderamente. En este momento no hay joven universitario que pueda expresarse libremente sin que las fuerzas de odio y las fuerzas de muerte, las fuerzas de choque y parapoliciales del Frente Sandinista intenten matar, intenten disparar, asesinar, reprimir a cualquier joven nicaragüense que intente manifestarse de manera pacífica. Hansel y Rodrigo, ¿quién está en estos momentos, por ejemplo, ejecutando este tipo de acciones violentas como los saqueos, también las quemas de instituciones? Bueno, en este momento las turbas sandinistas son las que se encuentran intentando saquear los centros de comiderías, los centros comerciales, por ejemplo. A las instituciones que han sido afectadas en este momento creo yo de que son intentos del Frente Sandinista y de sus partidarios para intentar manchar la causa, la lucha que está gestionando el pueblo nicaragüense en este momento. Ellos mismos se hacen autoatentados para luego decir de que fue la población que está en contra de ellos y tener una justificación para poder disparar a matar, como lo estaban haciendo el día de ayer, que entraron a disparar a matar a la Universidad de Ingeniería de Managua. Rodrigo, te pregunto. Rodrigo Espinosa, uno de los estudiantes universitarios que, como les explicaba, tiene una de las medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Rodrigo, ¿está el gobierno respetando estas medidas cautelares para los estudiantes? Rodrigo, desde mi punto de vista no sabría decir claramente si lo respetan, porque desde la mañana ha estado, normalmente como siempre, se han estado visualizando lo que es mi hogar. Hoy estaban lo que eran alrededor de 100 antimotines frente a mi casa y con la suposición que teníamos es que iban a atacar para la U-Poli porque ya estaban barriendo con las barricadas. Estaban quitando una por una por cada sector en donde la gente se manifestó y en cada punto donde yo he estado, por decirlo, escondiéndome, siempre han aparecido la policía y le ha disparado a la gente que ha estado cerca de aquellos rincones donde uno está. Claramente también todavía lo que es la gente del partidario sandinismo me ha seguido acusando de tantas cosas como lo que pasó ayer con lo de la quema de Radio Yá o lo del ataque de la UNI donde me están acusando de ser uno de los dirigentes de eso y de ejecutar un plan que fue el de la supuesta quema de Radio Yá. Pero están acusándote a ti personalmente. Me acusan de liderar y de ejecutar un plan de supuesto autoataque y a mí y al mismo canal de 100% Noticias nos acusan de quemar la Radio Yá. Pero ¿por qué a ti y por qué también al canal? Porque mientras el canal estaba cubriendo la noticia cerca, estaba cubriendo el ataque a la UNI, yo iba pasando para dejarle apoyo en comida y algún otro material de defensa como piedra o los mismos morteros. También le estaba mandando lo que es esto de los materiales y los insumos médicos para la protección de ellos. Entonces, en ese mismo momento que yo se los estaba dejando, dando mi apoyo, ellos aprovecharon esa situación para culparnos al mismo canal y a mí de todos los acontecimientos que hubieron ayer. Rodrigo, importante preguntarles también, ¿van a seguir con estos enfrentamientos? ¿van a seguir con las protestas? ¿Cuál es entonces el objetivo final que tiene los estudiantes en Nicaragua? Nosotros claramente vamos a seguir protestando, lo hemos hecho siempre de manera pacífica, pero siempre, obvio, todas las tácticas que ellos ocupan contra nosotros para sacarnos a las calles y después utilizar a la policía para reprimirnos a nosotros los estudiantes. Nosotros siempre vamos a estar así de manera pacífica, en diferentes plantones, haciendo presencia de que nosotros, el pueblo nicaragüense y los estudiantes estamos hartos de este gobierno genocida. Y vamos a seguir hasta conseguir nuestro objetivo principal. Es importante añadir de que el pueblo de Nicaragua va a seguir protestando, los estudiantes universitarios van a seguir protestando, vamos a continuar en la defensa de las universidades, no vamos a permitir de que la autonomía universitaria se siga pisoteando en el país. Nuestro único objetivo es que se caiga el sistema Ortega Murillo de Nicaragua, que se termine la dictadura. O sea, sabemos que es difícil, sabemos que no lo vamos a lograr tan rápidamente, pero estamos esperando también que de esta manera haya presión en el gobierno, para que el gobierno se dé cuenta de que este ya es un país que para los Ortega Murillo es ingobernable. Muchachos, este 30 de mayo, ahí están convocando a una nueva marcha, un día también muy significativo para los nicaragüenses, el día de las madres. El mensaje de ustedes también, un poco para buscar una solución, una solución pacífica a la conflictividad que están viviendo y sobre todo conociendo también la preocupación de sus madres. Sí, el día de mañana va a haber una gigantesca marcha que esperamos de que existan personas de todos los departamentos del país. Los estudiantes universitarios también vamos a estar ahí. Invitamos al pueblo nicaragüense de que se una a esta marcha y el pueblo nicaragüense que esté en cualquier lugar del mundo, que también se sume a este día. Este es un día de luto, es un 30 de mayo doloroso verdaderamente para el pueblo de Nicaragua, para las madres nicaragüenses. Ya el número de víctimas por la represión, personas asesinadas y desaparecidas, asciende casi a las 90 personas muertas. Es verdaderamente triste pensar que casi 90 personas han sido asesinadas por este régimen orteguista y que hay 90 madres, o quizás más, esperando que sus hijos aparezcan y otras terriblemente llorando. Entonces, no hay nada que celebrar el día de mañana, 30 de mayo, más que el dolor espantoso que es para una madre que le arrebaten a su hijo. Por este motivo, en honor a las Madres de Abril, que es el nombre del grupo de madres que se han unido, que son madres de las personas que han muerto, de los muchachos que han muerto, de los civiles que han sido asesinados por la policía y por las turbas sandinistas. El día de mañana eso es lo que vamos a marchar con estas madres, con las Madres de Abril. Muchas gracias, muchachos. Gracias por, bueno, atreverse también a dar la cara y demostrar entonces la posición que está manejando, una posición de lucha de los estudiantes en Nicaragua. Muchas gracias. Muchas gracias. Eran Hansel Vázquez y Rodrigo Espinosa, estudiantes universitarios, conversando con nosotros desde un lugar donde permanecen atrincherados, ahí en más de 13 puntos, donde los estudiantes universitarios mantienen las protestas en Nicaragua. Es la información que estamos manejando, vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.